Música Muy buenos días a todos, soy Folagor y yo querido San Mario Kart 8 Bienvenido chicos a este grandísimo juego Y como está, continuar Madre mía, no os toméis las ganas que tengo multijugador No, Folagor o multijugador, no, dale a en línea, por favor Aquí la gente tiene que jugar online O sea, jugar offline es basura Hay que jugar online a muerte En fin, bienvenidos a un reto bastante, bastante especial Y es que hoy quiero, hoy quiero ganar una carrera Vamos a jugar con nuestro querido huesitos No, 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 huesitos, huesitos no Hoy vamos con quién, oh mira, con, con, con inkling, con inkling, este inkling morado Porque yo que sé, porque vegeta, porque vegeta es real Se ha producido un error de conexión, ya empezamos con los errores de conexión Por favor eh, no me troles, vamos con vegeta moradito Porque vegeta me encanta, vegeta y sin inkling Vamos con el, yo que sé hermano, este me gusta mucho con los pequeñitos Estos que son nuevos, yo que sé por el que dirán Y vamos con este de aquí Venga, a muerte, buscando jugadores Vamos con el reto de hoy Que principalmente me parece interesante Porque hoy vamos a ver en muchas, eh, cataratas shy guy Vamos a ver mucho tipo de objetos Porque la cosa es Empezar último Es decir, romper el motor a la salida Darle marcha tras unos 3 segundos Y luego ya empezar la carrera Es decir, vamos a empezar últimos Y vamos a tener que remontar Esos 12 puestos En este caso, 11 adelantamientos Para quedar primero La cosa es la siguiente Según he comentado Según he leído Eh, si me guardo los objetos Si me guardo por ejemplo Un cacho objeto Como puede ser la bala vil Y la meto Yendo segundo Yendo tercero Por lo que parece Puedo ganar la carrera fácilmente Vamos a ver Vamos a probarlo No lo he probado nunca Es la verdad que juego Así que puede ser un fail total O puede molar Me cago en la cola Así que venga Vamos a romper Lo que viene siendo el motor Ahí está Le doy marcha Marcha atrás Quiero darle marcha atrás Bueno, da igual Así me puede valer No sé por qué No me ha ido Marcha atrás Pero bueno, da igual Venga, vamos para allá A muerte, eh A muerte, muerte Vaya mierda objeto Por lo que habéis visto Mierda objeto me ha tocado Ya voy décimo La cosa es quedar primero, eh Hay un poquito de la gel Habéis visto ahí Con ese link Iba a llamarle Zelda Pero no Yo no llamo a Zelda Alí me cago en la cola Vamos para allá Cuidado No me gusta mucho Estas ruedas no me molan, eh Estas ruedas no me molan Tampoco me mola Nada de lo que me está tocando La verdad Y eso que voy Octavo Algo de suerte Dame algo de suerte Por favor, eh Pero bueno, ya estoy Bueno, digo Ya voy séptimo Pero ya habéis visto que no Vamos a coger doble objeto, eh Doble objeto Rico, 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 rico No frena, frena Vamos Derrapa No me gustan nada las ruedas, eh Las ruedas hay que decir Que son un poquito Bazofia No te lo niego No te lo niego No te lo niego Vamos a poner La bombita para atrás Voy quinto Vincent Vincent Remo Oh, Vincent Lo siento, hermano Pero creo que Creo que estás muerto, hermano Vincent, Vincent Lo siento Venga, otra vez Para allá Hay un poquito de bastante lag No te lo niego Voy cuarto ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está la gente? No lo sé Pero yo tiro el El, el, el caparazón Para allá Y que sea lo que alzo es que era Vámonos, hermanos Porque ahí están, eh Están ahí Cuidado que viene lo que se viene Viene lo que se viene Viene que me da Este maldito perro Y yo me cago en toda la cona Ese va a morir Ahí está Cuidado porque hay triple roja Triple roja Me da, me da Venga, tío, por Venga, tío, por favor Vale Décimo Décimo No pasa nada, hermanos Estamos calentando, ¿vale? Sabéis que la primera Siempre es de calentamiento Pero yo me, me No me quiero cagar en toda la cona Madre mía Venga, Polagoro Por favor, encima Esta Este circuito es bueno Para todo el objeto Que tengo ahora mismo, eh Este circuito es puta madre Para el pedazo de objeto Que me ha tocado aquí, eh Ojo, ojo, hermanitos Ojo, hermanitos Ojo, hermanitos Madre mía Me estoy chocando con todo Que salo, cartúsquera Hoy un pu, pu, pu Madre mía Pero ¿por qué me he chocado Con todo, tío? No lo entiendo Hoy cuarto, ojo, eh Ojo que se viene el cuarto, eh Ojo que se viene el cuarto Ojo que se viene el tercer puesto Ojo, ojo Que el segundo Ojo, el segundo Ojo, ojo Que puedo ganar Ojo que puedo ganar Que me toca, que me toca Que me toca Una roja A tomar por el cu Ojo, ojo, ojo Tercero Segundo Segundo Madre mía Podría haber quedado primero, eh Podría haber quedado primero Después de todo el fail Que he cometido en la carrera Bueno Segundo No está mal, eh Hemos tenido bastante suerte Hay que decirlo todo Con ese objeto que me ha tocado Me ha tocado la champiñón reina Y el otro champiñón, creo Triple champiñón O Y luego la triple Siguiente Madre mía Que suerte he tenido Me cago en la cona Porque toca Toda la pinta de Minaguario Como noto que Minaguario Me va a cagar en la cona Vamos a hacer exactamente Lo mismo de antes, vale Ahí está Minaguario Va a ser romper el motor Y empezar desde atrás ¿Cuál es el problema? Que este circuito Es bastante más complicado Tenía que haber cambiado las ruedas Las ruedas no me molan nada, eh Las ruedas para mi tipo de conducción La verdad es que van Bastante mal No te lo niego Me cago en la cona, eh Pero bueno Venga, vamos Ciclin Hemos quedado segundos, tío, eh Me gustaría quedar primero Va a ser complicado Pero bueno El segundo no está mal hermanos, eh Venga, va A muerte, eh A muerte, a muerte Ahí está Vamos, marcha atrás ahora Marcha atrás No me dejáis marcha atrás, tío No me dejáis marcha atrás No entiendo el porqué La verdad Le estoy dando la B Lo mismo es que No es por la B Pero bueno, venga, da igual Vamos tú Onceavos ya Y a intentar ganar A ver que me toca de primeras, eh Venga, algo guay Dame algo guay Yo sé que puedes No, esto no es guay Esto no es guay Pero ya adelanto, ya adelanto Pero claro, es que me toca Cómo sabía que me iban a tocar Esas tres malditas Caparazones, tortugas Esto como diablo se diga Ojo a los tubas Ojo a los tubas Zubas, zubas, zubas Ahí está Vale, voy décimo Sin prácticamente correr en nada Voy muy mal, eh Voy muy mal Casi sin objeto A ver que me toca ahora Vale, triple, trip No te caigas Pero bueno Pero bueno Madre mía Esto no es como empieza Si no como acaba, hermanos Así que venga Relajémonos Relajémonos Que repito Esto no es como empieza Si no como acaba No voy a coger el Prefiero doble objeto Que pillar el El atajo, eh Y creo que me ha salido Divino, eh Creo que me ha salido De puti madre Lo cual es genial Vámonos Ojo que se viene La triple verde Para uno Tengo para otro Y tengo para Tí también Venga, toma por el cual Vámonos, hermanos Pillamos Voy séptimo Voy bastante, bastante Atrás todavía Pero se puede remontar Es algo que creo Que se puede remontar Venga, va Continuamos, eh Le damos a ese Madre mía Hay un lag del copón, eh Hay un lag del copón Veis como doy a uno Y parece que está A media hora En ver que le da O no le da O le doy En fin Vamos a ver Pilla, pilla, pilla Doble objeto Tenemos doble objeto Yendo quinto Creo que puede salir algo guay Si tenemos suerte Si no pues Pues no Si no pues no Pues claro que no Que va a tocar Si no Oh, le hemos dado Le hemos dado Hermanos De puti madre Perfecto Casi me da eso, eh A dónde vas, hermano A dónde vas Que te doy Vale, no voy a volver a pillar Prefiero pillar doble objeto Que pillar el atajo De hecho el atajo Lo pilla todo el mundo ya Y es como pues mierda No me jodas No Me ha dado la concha azul Me cago en la concha, hermanos Me cago en la concha Vámonos Pilla Aquí pillamos el turbito Creo que aquí no podemos pillar Turbo morado, eh Creo, eh O lo vemos No lo sé Hoy sexto, eh Última vuelta, hermanos Esto no tiene buena pinta No tiene buena pinta Pero tampoco tiene buena pinta La anterior Y la anterior La logramos salvar Con un segundo puesto Ojo que viene la plantita piraña La plantita piraña Viene a comer aquí Todo lo que quiere Y más Vamos cuartos Ojito, 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 ojito Que está el tercero Y está el segundo ahí Voy a optar ahora Por pillar doble objeto Y voy a optar por pillar ahora El atajo Atajo entre comillas Porque puede que no se atajo Puede que sí Cuidado que viene lo que se viene Que venía lo que se venía, hermanos Cuidado que hay un tío Que tiene que tiene doble Es que tiene un caparazón ahí detrás Y yo me cago en la cuna ¿Me ha explotado algo? No sé el qué Cuidado, otro caparazón No lo quiero, no lo quiero No quiero el caparazón No quiero el caparazón Que prefere al objeto No he podido pillar objeto No pasa nada Tengo una roja, tío Tengo una roja Mi cuarto Menos mal que pillo por lo menos El turbo un poquito No voy a poder quedar Entre los tres primeros Pero bueno, cuarto puesto Tampoco está tan mal Así que bien Vale, no ha ido mal No ha ido mal, hermanos Cuarto puesto ¡Pam! Bueno Podría ir mejor Sumamos 16 puntos Hoy no creo que lleguemos a 2000 puntos Pero, eh, eh No le vale, eh ¡Siguiente! Send Arcoiris O el circuito de la discoteca de Mario Kart Prefiero Send Arcoiris, la verdad Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, pues no Parece ser que es el No sé cómo se llama este circuito, la verdad Pero da exactamente lo mismo Tenemos dos Doctor Don Tenemos un Total Gamer con 5000 puntos Un David con casi 5000 puntos Un Iceman con 6000 puntos La concha lana Tenemos, dímela aquí Por eso estoy quedando quizá Tan abajo Bueno, tampoco estoy quedando tan abajo Me cago en la con aquí, coño Ha quedado segundo Y un cuarto puesto ¡Que no está nada mal! Vamos por ahí, eh Voy a intentar darle marcha atrás Pero es que no sé cómo se da marcha atrás Venga, va No quiero, no quiero Rompete, rompete Ahí está Marcha atrás No sé cómo es el marcha atrás Yo creo que va solo Es como, es como que Va, va solo no sé por qué Tengo que quitar esa opción, eh No sé, no sé Supongo que se quitará, eh Pero bueno, en fin, da igual Hemos empezado rompiendo Y ya voy No octavo No está mal, eh He quitado, he quitado por cierto He cambiado las ruedas, eh Porque estas ruedas, eh Me suelto muchísimo más cómodo Con estas ruedas Y creo que se va a notar en el día de hoy Vamos para allá Derecha, izquierda Me gusta más el color rosita Me gusta más ir con el Kim Bu Claro que sí pilla el doble objeto Nah, el doble objeto está Eh, eh, eh Está bastante Nah, lo dejo Venga No sé ni hablar, hermanos Da igual Venga, venga Vamos con la plantita piraña Qué asco me da que me den Qué asco me da que me den Pues mírate como por doble Doble mordisco No Con el Boomerang Mira con el Boomerang En serio, tío Me cago en la con Vale, ahora sí que tenemos doble objeto Y... Uy, hermanos Mirad lo que me ha tocado Uy, hermanos Mirad lo que me ha tocado Uy, uy, uy Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Madre mía Y si me la tiro yendo primero ¿Qué pasa, tío? Me debe pasar algo espectacular ¿Te imaginas, tío? Voy primero y me la tiro Eso molaría, tío Pero creo que no puedo, eh Voy tercero Voy tercero Que no está mal Pero, bueno El primero está ahí, eh Nah, tío La tiro, la tiro Porque si no Va a ser imposible Cuidado la bomba Uy, la... ¡Venga! Venga, me tiro la bomba Tío, soy retrasado Iba súper bien, eh Iba súper bien Y por no tirarlo antes Para pillar objetos mejores Por hacer el retrasado mental Vale, pillado el objeto Bueno, 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 eh Cuidado porque este objeto Puede ser muy interesante Puede serlo A ver qué me toca Dame algo guay Dame algo guay Bueno, 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 bueno No sea por setas, hermano, eh Me encantan las setitas Claro que sí Pillo objetito Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hay que hacer ahora El querido Llamado por... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el incliniste? Me cago en la conapilla por aquí ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ven ¡No me jodas! Increíble, de verdad Estoy flipando ¡Cómetelos a todos! ¡Buah! Me quería comer a un tío Que tenía la estrella Y la... Y la plata ha hecho No sé qué mierdas, eh Venga, va Séptimo, eh Va a ser complicado Pero, pero Nada imposible, de verdad Nada imposible Hay un azul, eh Un azul De nuevo tenemos Triple Setita rica Que la voy a utilizar Evidentemente Cuidado que no me venga Ni la estrella Ni la bala vil La bala vil Pues venga Venga ¡Dos bala vil! ¿Qué está pasando hoy, hermanos? ¿Qué está pasando hoy? No estoy teniendo la suerte del mundo, eh No estoy teniendo la suerte Que debería de tener Buah, tío Triple verde, tío Triple fucking verde Madre mía He estado a punto de caerme Triple fucking verde Hermanos, de verdad De verdad Que quiero quedar Quiero quedar bien Quiero quedar bien Con mis suscriptores Pero es que estoy quedando fatal Tira una Vale Uno menos Tira otra Otro menos Tira esa Coño que quiero quedar Por lo menos Arriba, tío Dame, dame Quiero Y el último Mejor que no, vale Mejor no lo hagáis caso No lo hagáis caso En fin Podéis dejarlo en el comentario Todo lo que queráis Si queréis más Mario Kart Me encanta grabar La verdad Porque son Carreras súper divertidas Y es que me lo paso divinamente Bien, me cago en la cola Espero que a vosotros también Y nada más, hermanos Si queréis un like Pues dar un like Si queréis suscribiros Pues suscribiros Y nos vemos mañana Mañana Con más Saludos, chicos Aaaaaaah